Hola, ¿cómo están? Soy Junior Cross y arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues les cuento que el actor Eugenio Derbez lamentó la intolerancia que mostraron usuarios en redes sociales al querer boicotear el estreno de su película Hombre al Agua después de declarar que en las próximas elecciones estamos votando por el menos peor. Yo no sé al día de hoy, lo diría abiertamente, si tuviera un candidato. Al día de hoy no sé por quién votar. En una de esas igual y termino votando por López Obrador o no, pero yo nada más dije que no estaba seguro porque me preguntaron si era la mejor opción para el cambio y dije no estoy seguro. Fue todo lo que dije. Entonces eso habla de la intolerancia que estamos teniendo como país. Fue lo que comentó Eugenio Derbez. También quiero platicarles que la gira latinoamericana El Dorado World Tour de la cantante colombiana Shakira comenzará el 11 de octubre en Ciudad de México y marcará el regreso de la ganadora de 14 premios Grammy a América Latina después de 7 años tras vencer una hemorragia en sus cuerdas vocales que en 2017 le hizo posponer la gira varios meses. Así que tendremos a Shakira de regreso a México. Y ya por último les platico que el actor islandés Haptor Julius, más conocido como La Montaña por su papel en la popular serie Juego de Tronos, ganó este año y por primera vez el campeonato del hombre más fuerte del mundo. Y bueno, por ahí el torneo tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital de Filipinas, en Manila, donde los participantes compitieron en 16 pruebas para las que se necesitaba una fuerza sobrehumana. Ahí estamos viendo esta fotografía justamente donde ganó este campeonato. Hasta aquí la información de los espectáculos. Soy Junior Cross y nos vemos pronto.